Y se ha dado por fin mi momento tan esperado. Por primera vez voy a probar los tacos realmente con sazón mexicano. Así que miren aquí el trompo. Estoy cerca al Zócalo, así que no me quiero alejar mucho porque ya nos estamos aquí preparando. Estoy ansiosa por probar el sazón mexicano realmente porque si ya me han gustado los otros tacos que he probado allá, pues obviamente estoy curiosa de ver realmente qué saben acá. Así que bueno, miren. Ahí se ve el señor. Bien trabajoso. Es verdadero taco. ¿Cómo está? ¿Afuera? ¿Podemos comer afuera? ¿Afuera? ¿Afuera? Hola, falsita. ¿Afuera? ¿Afuera? Que me pareció muy curioso que las tortillas son pequeñas porque normalmente los que yo he probado son con una tortilla más grande. Es que va a ser mi primera vez comiendo tacos aquí. Así que estoy emocionada de probar el sazón auténtico que sé que es diferente a lo que uno prueba en otro lado. No. ¿Cuánto tiempo llevan acá en este puesto? De tacos. ¿Cuánto tiempo llevan acá en este lugar de tacos? 20 años. Ah, no. El sazón ya se lo saben con los ojos cerrados. Llegó el momento de probar los tacos. Aquí estoy con esta soda o gaseosa, me dicen ustedes acá. Se llama sidral. Sidral, esta no, nunca la había probada. Por eso quise como hacerlo característico. Acá es de a base de manzana. Es como una soda de manzana. ¿Se puede decir? Ok. Aquí sé que me informen porque no sé. ¿Sí? ¿Se parece a la soda de manzana que tenemos en Colombia? Miren los taquitos. Al pastor y al sudadero. Así que vamos a echarle salsita. ¿Será que está muy picante? ¿Debo tener miedo o no? Sí, normalmente sí, aquí en México. Voy a echarle poquito al comienzo porque me da miedo que esté muy picante. Pero toca echarle para probarla. Sí, pero si no pica. No, no pica. Ustedes dicen, no, no pica. Y en realidad uno muriendo ahí, hue madre. Así que voy a probarla. Aquí los taquitos son más pequeños. Son como mini taquitos. Me parece muy curioso, me parece muy bonito. A ver, aquí nos fuimos. No, no pica mucho. ¿No? Ahí también está la roja. Si la quieres probar. Se sienten más grasositos los tacos. Es el sazón. La grasita. Le da el sazón. Ahora que debía haberme tomado la Coca-Cola. Veo que ustedes muy comúnmente toman Coca-Cola con tacos. Sí, aquí sí. Es muy común. Sigamos, sigamos. Miren, muéranse de la envidia. Mmm. Mmm. Realmente están muy ricos. Voy a probar los de sudadero, que nunca los he probado. Oye, no sé si a ella le digan de otra manera. Pero es carne de res, ¿no? Ahorita voy a ir con esos. Mmm. Con musiquita. Ojalá no me dejo pirvay. Mmm. Me soñaste bien, que es bien. La verdad es que sí se siente el sazón. Y sí se siente muy rico. Así que está. Deli, deli, deli. Pues por primera vez voy a probar este tipo de tacos que se llaman tacos campechanos. Me imagino que es porque son de Campeche característicos de allá. No sé, ¿no? Y no, no sé. Y estos vienen con carne de res y con chorizo, ¿cierto? Así que interesante, ¿eh? También se ven bien grasositos. Es que la comida grasosita es la rica. O sea, aquí no hay que mentirnos, la verdad. Así que la salsa está picante, sí. Pero no tanto. O sea, está picante que me la puedo comer, la puedo soportar. Así que voy a probar estos. Me parece muy curioso. Porque yo veía esto rojo y yo creí por un momento que eran como chiles picantes. Y dije, ¡ay, no voy a poder! Pero no, no, no. Esa es la longaniza. Así que muchas gracias. Ay, mira. Mini limoncitos tan bonitos. Vamos a echarle limón. Ay, el limón se salió. Cinco de limón. Yo estoy bien. Ya le eché limoncito y ya le eché salsita. Así que vean cómo se ven estos. Bueno, echemosle más salsa. Pa' que me crean que estoy comiendo con picante. Estos están más jugosos. Como que están, se sienten más aguaditos, más jugositos, más blanditos. Está rico. Estos me gustaron más. Estos están más suavecitos. Como más húmedos. Estos están muy ricos. Nunca los había probado. Muchas gracias. Estos están muy ricos. Acá me están explicando que campechano significa que está combinado con dos cosas. En este caso está combinada la longaniza con la carne de res. Por eso se llama campechano. Continúa el festival. Me gusta que son chiquitos. No puede comer más. No puede comer más porque son pequeños. Entonces, allá son grandes. Los que yo he comido son grandes. Sí. Mucho más grandes como el doble. Las tartillas pequeñas. Ahora voy a probar este de bistec. Hasta el momento, o sea, fuera de chiste. Sí. En serio, están muy ricos. Sí, 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 aprobados, aprobados, aprobados. Gracias. Aprobado el tazón. Y aquí vuelve otra vez leche, el limoncito. Más la salsita. Ay, yo ya estoy soportando la salsa. ¿Ustedes qué dijeron que yo no iba a poder? Ay, mijos. Aquí estoy dándole con todas. ¿Qué es el cebollito? Ay, con serio. Ah, déjame. Porque nunca nos mostramos. Estas cebollitas así, esta cebolla sí me gusta. La que ya está cocinada. Pero bueno, sigamos en el proceso de probar los de bistec. Ya no sé ni cuántos me he comido. Pero sí están muy ricos. Yo vine a comer, a grabar, a todo. Mucho, mucho. Delito. Y vean los tacos de longaniza. Son literalmente rojos. Así que es muy curioso. Me voy a comer uno de longaniza. Sí, gracias. A probarlo, a ver qué tal está este. Volvemos al proceso. Limoncito. Y salsita. A ver. Miren, los de longaniza. Bueno, déjenme contarles cómo quedó mi ranking. Mis favoritos fueron los de campechanos. Pechanos. Que es la combinada entre carne y longaniza. ¿Cierto? Lo dije bien. Y los segundos son los de sudadero, que significa carne. Y los terceros, los del pastor. Porque estaban, no estaban tan jugositos como los otros. Pero comí de todos y mi primera experiencia súper positiva. Oigan, nos empezó a llover. Espero que llueve rápido y se pare esto. Porque ahorita nos vamos al grito y no me quiero mojar. Así que solo pasaba por acá a compartirles cómo ha sido mi primera experiencia comiendo tacos mexicanos. Ahora sí con sazón mexicano. Y me encantaron. Así que vamos por ahí a seguirles mostrando qué más, qué más queda. Chaito, chaito. Chaito.